Todos los movimientos que surgen de abajo y que recurren a la violencia es porque en nuestra desesperación no encontramos otros caminos o en nuestro caso como pueblos indios no encontramos lugar para nuestra palabra y para nuestro rostro. Hay que diferenciar esa violencia producto de la desesperación, de tratar de sobrevivir y de ser mejores, a la violencia que se usa desde arriba para tratar de conquistar y de dominar, que también es la otra parte de la historia de la humanidad, o la historia de arriba. Aquí presumen de no entender de política o de no leer, prefieren que les controles la vida y que vivan entre lujos a costa de su trabajo. El capitalismo es una fábrica de injusticia y drama, por eso agorraba antisistema como Kenia Arcana, porque dividen al pueblo en un estado policial, y si te sales de la fila sus porras te irán a llenar, no cómodos mirar hacia otro lado, muchos creen que evitan problemas pero se están condenando, presionan a sus hijos pa' que se le abren un futuro, y ellos mismos se lo dejan bien crudo, esta demo falacia es una falsa paz, aquí da espejismos pero a kilómetros se dedica a matar, cajeros ardiendo mi esperanza iluminan, mientras la CIA hace negocios con la cocaína, mientras empiezan a poner chips bajo la piel, y siguen bombardeando colegios por jodido fuel, el sistema más cruel habla de pacifismo, pero tanta sangre no se camuflará con pan y circo, no pienso callarme porque no soy un cobarde, porque no quiero ser solo un trozo de carne, no pienso callarme porque al callarme pienso, con un arsenal de palabras no estoy indefenso, y a verdades como puños de Mike Tyson, jódete sistema, me levanto cuando caigo, quieren cubrir sueños de libertad con cemento, que les estalle en la cara a la bomba que siento, no permitiré que mis ideales se rompan, antes pongo a moral frente a la sede de la OTAN, no quiero pagar campañas electorales, quiero que digas algo con sentido cuando hables, si no hubieran ganado la guerra a los fascistas, hoy esto no sería un nido de incultura crónica, si profesores no explican el porqué real del hambre, atacaré sin tregua a las fortunas más grandes, en que cabeza cabe que unos tengan trillones, y encima no respete gente que apenas come, estoy borracho pero mi conciencia sigue sobria, no olvido que tenemos un compromiso con la historia, sigo en la lucha aunque el sistema me amenaza, saco fuerzas pensando en niños de la franja de gaza, niñas de trece años chupándola por platos de arroz, a turistas capitalistas, no habrá cheque que compre mi voz, no pienso callarme porque no soy un cobarde, porque no quiero ser solo un trozo de carne, no pienso callarme porque al callarme pienso, con un arsenal de palabras no estoy indefenso, la verdad es como puños de Mike Tyson, jodete sistema me levanto cuando caigo, quieren cubrir sueños de libertad con cemento, que les estalle en la cara la bomba que siento, ella, Pablo Hasel, antisistema y orgulloso, lo aberrante debería ser no serlo,